Hola, hola, aquí Lopeno y Réalos con este nuevo vídeo. Y bueno, pues estamos aquí en el... En el... En el... En el Heavy Rain Roo a tu platino. Y vamos a empezar por el... Aquí tenemos dos trofeos para completar. Uno se llama... El blues de Jayden que es bastante difícil, aunque no lo parezca, ¿verdad? El... Tenemos que... Hay un capítulo que Jayden está tocando el piano, ¿no? Entonces tenemos... Que... El... Se va a completar todas las... Todas las... Todas las técnicas del piano, ¿no? El... O sea... Sin fallar ni una. Así que... Supongo que lo tendremos que repetir... Bastantes veces. Así que tenemos que estar preparados. Hay... Hay más de estrofeos que son bastante difíciles y que hay que sacar todo el rato mirando o pendiente o repitiendo. Y eso... Yo prefiero no grabarlos... Yo lo prefiero... Sin tachar... Y ya está... Pero... A ver... A ver... O sea... Perdona... Perdona... Pero le he dado a R1... O sea... Es que... Es que... Ha sido muy raro porque es que lo... Lo tenía... No me lo puedo creer... No me lo puedo creer... O sea... O sea... Me he ido en el juego... ¿Qué pasa? ¡Eh! Vale... Vale... Ahora... Es que... Es que... O sea... Es que... A mí... A mí... De hecho... Los... 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 Sobre todo... Sobre todo... Cuando se me queda ahí... Parado... El personaje... O... Estoy grabando... Que a veces... Me ha pasado... Que... Que... Y me ha dado muchísimo más rabia... De tener que repetir todo el vídeo otra vez... Por un... ¡Maldito! Lo que más rabia me da... En serio... O sea... Y morir un montón de... De tener que repetir todo el vídeo otra vez... También... Eso... Lo que más rabia me da... Vale... Vale... Ahora... Ahora viene lo de lo difícil... Esto... Esto parece fácil... Pues... Ahora... Ahora... No... ¡No! 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 ¡Joder! ¡Joder! ¡Es que... ¡Joder! ¡Joder! A ver... A ver... El Queen Time Me ven más Difícil De la historia En serio Voy a intentarlo Porque la tercera vez Porque O sea El Queen Time me ven más Difícil De la historia Dios mío Ah, no, que es claro No, 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 no No, 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 no там No, 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 no No voy a perder el tiempo Con ese trofeo Después tengo otro Que es así más Interesante Pero este El cutie me Me ve más difícil Que he visto en mi vida O sea Es muy difícil O sea Encima Con Encima Que te puede Tuve muchas teclas A la vez Con el centro Un montón Un montón No 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 Lo Tengo Última vez que hemos fallado, ¿eh? Vale, llegamos a... A detectarlo por última vez, que creo que esta vez lo vamos a conseguir. No lo vamos a conseguir esta vez. O sea, no... Ahí es bueno. ¡Uy! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! O sea, apuesto que la mayoría habrá fallado aquí, pero segurísimo. Lo peor de todo es que lo que más me da rabia es que me tienes que llegar a otra vez en el capítulo. Bueno, vale. Que sepasamos de él. Ya lo completaré luego. Vamos a hacer uno que tenemos que complementar en todas las pruebas. Y bueno, básicamente tenemos que ir al capítulo de... De que... De que tienes que matar al... O sea, matar al tío. Que será... Que será... Que será... Que será la misma cosa exactamente cual era. Una vez más... En poco al tiempo... Un poco más... No hay nada antes aquí. Aquí, aquí, aquí. Bueno, pues básicamente tenemos que completar todas las pruebas. Y yo creo que resulta que mi final no maté al tío, porque me da mucha pena. Y yo al tío no lo maté, completé las pruebas sin matarlo. Pero para conseguir ese trofeo, el maestro de las pruebas tendremos que matar a este tío. Que el tío es un trofeo de plata. Así que, pues vamos a ello. Lo de las teclas, yo creo que simplemente es un par de intentos más y ya lo conseguimos. Porque, sobre todo, me pone muy nervioso eso de que se aparezca varias veces. O sea, eso me... Si al menos... O sea, si apareciese uno, después otro. Pues... A ver si te siento activo, pero te... Yo no lo maté mucho porque tenía hijas. Y por eso básicamente no lo... He dicho un millón de veces que no quiero yo aunque se me... ¡Joder! Si quieres algo, tío, tienes que llamar antes, ¡joder! Vamos. Vale, es un tío, es un tío, es un imbécil, pero el tío quiere hijo, o sea, no, por eso yo lo maté. Es la única prueba que no puede cobrar, que no puede completar. ¿Lo veis? Esto no me cuesta. Ya aparece una vez. No. 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 Pues, señor, o sea, cuando vi esto, no, o sea, dice que no, no, porque para mí es una mala decisión, en realidad. Quiero volverme en la sala, a ver, por favor, por favor, no dispares, yo también soy para mí, pero no tengo la selección. Y por eso, básicamente, no quiero el destaque que sea, que forma parte de mi final, lo que no me gusta. ¿Por qué? confiar en el barrio de origen Osea asesinar Otra vez Otra vez Otra vez Osea Two itations Otra vez Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.